Ay, cuánto querer cabe en mi corazón Ay, me hace sufrir, y casi me mata, y si no mata, hiere Da, sin avisar, un golpe matador Va alrededor, como una plaga que abraza el pie de la luz lunar, encenderá la negra noche para su amor Quise luchar contra el más puro amor que hay en los pies del vencedor para ser el servidor Me saluda, ay, me siento tan feliz, dicen que el amor me atrae Me atrae el amor, me atrae tu amor, me atrae tu amor Ay, cuánto querer, y cabe en mi corazón Ay, me hace sufrir, y casi me mata, y si no mata, hiere La luz lunar encenderá la negra noche de pasión Y quise luchar contra el más puro amor que hay en los pies del vencedor Para ser el servidor, y el servidor de un samurái De un samurái, y el servidor de un samurái Da, sin avisar, un golpe matador, un golpe matador Va alrededor, como una plaga que abraza el pie de la luz Ay, cuánto querer, y cabe en mi corazón Ay, cuánto querer, y cabe en mi corazón